Ay, pues quería traer un demonio, quería ver con quién hablaba, a ver demonio, vente a la casa... Pues nooo... ¿Qué hiciste para arreglar eso? Ah, pues digo, a mí me gusta mucho el tema paranormal, así que hice una amplia investigación, me puse a ver películas y todas tenían en común, el exorcista, terror en Amityville, posición satánica... Lo común en todas era que llamaban un padre, así que llamé a un padre ¿Y al final pudo hacer su trabajo? Pues es lo raro, cuando llegué a la casa, él ya no estaba, solo había cosas mías en el sillón y encontré su sombrero pero ya no encontré al padre, ya no estaba aquí en mi casa ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues voy a buscar a alguien más que me ayude a lidiar con todo esto, ya que yo solo no puedo Las cosas siguen pasando, pero cada vez más fuertes, se siguen escuchando los golpes, se siguen abriendo las ventanas No sé qué se escuchó, pero... pues necesito eliminar esto y... lo antes posible, porque no puedo solo Decidí llamar a un experto Si se podría decir experto Esta persona dijo que me va a venir a ayudar y solo estoy esperando que llegue Tiene un libro, creo que se llama... caritas... ca... 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 cañitas... algo así Parece que ya llegó Pásale, pásale Carlos, muchas gracias por venir Hola, ocupo que nos firmes esto Es esto Es un contrato donde nos permite usar la historia para el siguiente libro de Carlos Y todo lo de los videos y el audio para el programa Pero si me va a ayudar Pues si no rebota el cheque, si te ayudamos Pero ahorita ya lo están checando Mi nombre es Tuca, soy contador, fotógrafo, consejero de modas Soy administrador de todo lo legal de Carlos Trejo Y esta es mi primera investigación con él ¿Cuánto te falta para terminar? Como 10 minutos Que sean 5 ¿Y qué piensas de Carlos? Pues es muy buena persona Muy muy fuerte Y guapo Y pues es muy muy trabajador y amable con todos Y pues muy muy guapo la verdad Nos encontramos en Monterrey Lugar donde Irvin nos contactó pidiendo ayuda Ya que ha presenciado situaciones paranormales Cuéntanos Irvin, ¿desde cuándo pasa esto? Pues mira, hazle cuenta Yo estaba grabando un video para mi canal de YouTube Y o sea Bueno, el video con... Yo estaba jugando a la Ouija en el video ¿Qué? ¿Sabes qué? Mira cabrón, a mí no me dijiste nada de una Ouija Esas cosas son de diablo y con eso no me meto Oye, pero es que yo te contenté a ti porque pues eres un especialista en esto O sea, Maussan se ofreció ayuda ¿Sí? ¿Mausan? Sí Es un pendejo Nos encontramos en Monterrey Lugar donde Irvin nos contactó pidiendo ayuda Ya que ha presenciado situaciones paranormales Cuéntanos Irvin, ¿desde cuándo pasa esto? Pues mira, hazle cuenta Un día Pues sí, desde un principio deduje por lo que estaba pasando este muchacho Y decidí darle mis servicios Ya que me encanta ayudar a la gente más en este tipo de cosas Soy Irvin Tengo 24 años Y desde que jugué a la Ouija Han estado pasando cosas muy raras aquí en la casa Le llamé a un padre para ver si me ayudaba Y el padre desapareció Fui a la iglesia donde lo localicé Y no estaba ahí tampoco O sea, no sé qué pasa Las cosas siguen pasando en la casa Iniciamos la investigación a eso de las 2 de la mañana Ya que en la noche es cuando el diablo se hace presente en nuestros alrededores Son las 2 de la mañana Procedemos a iniciar la investigación de esta terrorífica casa en Monterrey Esta investigación fue de las más difíciles que hemos hecho Ya que al principio no logramos capturar manifestaciones en la casa Fue esta que dieron a las 2.40 de la mañana Que los espíritus empezaron a manifestar en nuestros alrededores Pero valientemente logramos sobrellevar la situación Fue hasta las 3.33 de la madrugada Cuando nuestro investigador y asistente legal Recibió un ataque de un ente desconocido ¡Ven, ven, ven! ¡Mira! No mames, ¿qué es eso del baño, güey? No sé, no hay nada A ver, ve a ver Oye, pero, pero ¿por qué yo? Porque yo soy la estrella, güey Dale, ve ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Tucar! Mami, ¿dónde está? ¿No hay nadie? Seguimos sin encontrar a Tucar. Ya son las 4 de la mañana y sigue sin aparecer. No sé qué le voy a decir a su esposo y a Tuquito Junior. En este momento damos por terminada nuestra investigación. Los resultados no fueron los que esperábamos. Ya hablé con Irving al respecto, nos entendió y nos dio su bendición para seguir nuestro camino. ¿Y qué va a pasar con Irving? Obviamente no voy a dejar las cosas así. Ya hablé con un compañero y está dispuesto a ayudar a Irving. Vendrá lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!